Música Cuando digo que me quiero volver, te amo, es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti, no es porque te quiero No es tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar que va a ser de mí si te perdiera un niño Cuando digo que no quiero más de ti, no es porque te entiendo Yo testigo ahora las cosas que yo sé, que después me vengo Y la verdad es que estoy loca ya por ti, pero con miedo de perderte alguna vez Necesito la verdad que Dios nos va y no se para que no he vivido Es la locura de decir que no te quiero, evitar las apariencias, completando evidencias No es porque me siguen, no puedo engañar mi corazón No es porque te amo, ya no has perdido Me enamoré de los deseos, que te quiero más que todo Me necesito de tus besos, que hace falta mis días Yo sé que no sé si no sé qué hacer, ya sé sin ti Yo quiero que todos te amas de mí Con mis temores, los que me alejan Yo quiero que te quiero más de mí Con mis temores, los que me alejan No sé por qué te quiero amar, no te olvides ¡No te olvides! Porque te tomo la locura, no te olvides que nos decían los sueños Te olvides, porque estás en la defensa, cuando estoy en el tiempo No puedo engañar mi corazón No sé que te amo Y ahora no te sentí Te muero del dedo Yo te quiero más que todo Me despido en tus dedos Y así por esta bien vida Más sin ti no sé qué hacer Y hacer un ser difícil Quiero que no seas más feliz Son mis temores los que me alejan Y hacer un ser difícil Quiero que no seas más feliz Son mis temores los que me alejan Y hacer un ser difícil Quiero que no seas más feliz Quiero que no seas más feliz Con mis temores los que me alejan Y hacer un ser difícil Quiero que no seas más feliz Son mis temores los que me alejan Y en la Berkola, ¿eh?